Santa Cruz es pueblo democrático, Santa Cruz es un pueblo pacífico, quienes intentan la violencia atentan contra la democracia, no al instrumento político, pero el pueblo, el mundo está viendo de dónde vienen las agresiones de pequeños grupos, hermanas y hermanos, mientras estemos unidos vamos a seguir derrotando a la gente que no quiere al pueblo boliviano.